Por la historia, Bravos se lleva la victoria aquí en el infierno, en el Demesio 10. El equipo de Diego Mejía se lleva los 3 puntos, 3 más de visitante, ya le ganó la América, ahora le gana el Toluca de visita. Pausa y volvemos. Gracias por ver el video.